Yo soy Sandra Tello, tengo 36 años. Mi diagnóstico era insuficiencia renal crónica terminal. Yo me atendía en el hospital Almenara. Tuve cinco meses de espera para ser trasplantada. Tengan en cuenta que un pedazo del ser de sus seres queridos está en uno de nosotros, que lo va a cuidar eternamente y que les va a tener agradecimiento por toda la vida. Piensen que realmente están haciendo un bien y que están devolviéndole la vida a alguien más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!